Miren, por aquí tenemos, bueno, patio de lavado aquí, tenemos una moto que vamos a sacar de aquí. Muy pronto, ¡ay! Me tropecé con este patín de los niños. ¡Ay! Un patín para los niños. Bueno, acá está una de las bicicletas. Cosas. Tenemos aquí el brincolín. De los niños le pongo estas sábanas o colchas para que no se queme con el sol. Pero parece que aquí hay una parte, voy a cubrirla más bien para que no se dañe. Acá tenemos, ¡ay, ay, ay! Las más bicicletas de los niños y el triciclo. Bueno, tenemos unos vecinos que tienen un guayabo. Está lleno de guayabas aquí en el jardín. Tiene unas guayabitas muy ricas. Ahorita vamos a cortar. Esas amarillas están buenas, pero las que me gustan, las verdecitas. ¡Ay, ay, ay! A ver. Vamos a ver. Vamos a cortar unas. Bueno, estas porque ya están. No, no me gusta esta. A ver. Bueno, está buena. Estas son las que me gustan. Estas son las maduras. Estas, un poquito verdecitas, son más buenas, como me gustan. ¡Ay! Quiero esta porque está un poquito verde. ¡Ándale! ¡Arráncate! Bueno, hay muchísimas guayabas y están riquísimas. Corto el video. Vamos para presumirles. Bueno, eso de las guayabas son de mis vecinos. Para acá se vienen unas cuantas. Y saludos a todos. Adiós.